Bueno, se le está consultando también a la primera dama con respecto a otros temas de coyuntura en medio de la Semana de Inclusión Social. Miren, yo creo que hay que dejar de prestarle importancia a palabras de una persona que está evidentemente distrayendo la atención de lo que es importante para el país. Esto es lo importante para el país. Hay cuestiones mucho más relevantes para el desarrollo de nuestra patria y creo que evidentemente esta persona está tratando de distraernos. No nos dejamos distraer. ¿Quién está detrás de la declaración de Dios Carlos Permanente? A mí la verdad me da pena que un señor que trata de meter ruido a una agenda que debe ser prioritaria para el país, que es el crecimiento económico, que nuestras mujeres puedan lograr una relevancia como la que están logrando el día de hoy, capacitándose, logrando poder tener una inclusión financiera, capacitándose en la inclusión financiera, puedan tener, por ejemplo, gas ahora en sus localidades, no tenga importancia en el país y la prensa le dé mucho más cabida a declaraciones de una persona que evidentemente miente, que elucubra. Y lo que más pena me da es que existan líderes políticos que avalen estas declaraciones y que existan líderes que habían dicho que no volverían a hacer o tener estas prácticas que se tuvieron en el pasado. ¿La práctica motivista para usted? Entonces, si se quiere volver a hacer gobierno, deberían dejar de hacerse eco de estas prácticas. Primero, la mensualidad es para el presidente. Se le consulta también con respecto a la denuncia de los aportes de la minería informal para la campaña del 2011. Todo está aclarado en las instancias correspondientes. En relación a los apoyos de los mineros informales, hay una denuncia fuerte a la... Todos los aportes a la campaña electoral se han declarado como corresponde, conforme a ley. No tenemos nada más que aclarar al respecto. En todo caso, hay miembros dentro del Congreso que son del Comité Ejecutivo Nacional a los que pueden responder. Nosotros no nos vamos a prestar a ningún tipo de show mediático. Estamos al servicio de poner temas en agenda que sean positivos para el país. ¿Y las cuentas de la campaña están claras entonces, señora Ana Vina Heredia? Están claras, están sumamente claras. Pueden preguntarle a las instancias correspondientes, a la OMP, al Jurado Nacional de Elecciones, y podrán ver que el Partido Nacionalista está sumamente claro en responder sobre los aportes de las campañas. ¿Y qué pidió usted la invitación al Congreso de la República para hablar sobre este tema? En este momento es la... ¿Qué o vamos a presentarnos también? Bien, ha declarado entonces para la prensa la primera dama de la nación, no solo por el tema de la actividad, que es la Semana de la Inclusión Social, y los tres años ya de este sector de desarrollo de inclusión social, acompañando a la titular, Paola Agustamante, sino también sobre otros temas de coyuntura, por ejemplo, la denuncia de los presuntos aportes que habría hecho la minería informal hacia la campaña del presidente de Oriente Humala en el 2011, y también por el tema del exoperador motocinista Oscar López Meneses, y si ella asistiría o no al Congreso de la República en una eventual situación. Nuevamente, Edith, continuo de estudios. Muchas gracias a nuestro compañero Edward Alegría, se acaba de lanzar la tercera semana de la inclusión social en el distrito de Villa El Salvador. Hasta aquí el avance informativo, retornamos en cualquier momento. Siga con nuestra programación.